Un total de 240 participantes que recibirán un apoyo de 1.200 pesos cada uno y una butaca artesanal se inscribieron al Taller de Tareas Vespertino 2015, organizado por el sistema DIF Morelos a través de la Asociación Civil 2.000 Angelitos de Mentes Brillantes en Coautla y Ayala, conocida por sus siglas como Dame Beca. El curso surge con el apoyo del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia Nos Mueve la Paz. Iniciará en septiembre para reforzar y regularizar los conocimientos de niños y jóvenes adquiridos en sus escuelas tradicionales y busca ayudar a los padres con dudas al momento de apoyar a sus hijos con las tareas. Así lo comparte Laura Saldívar Jiménez, madre de familia y beneficiaria de Dame Beca. Hay veces que uno como mamá no le entiende a tareas y ellos les explican, ellos les explican y aquí les pueden, ellos les ayudan un poquito. Durante el curso desarrollarán talleres de regularización en matemáticas y español e impartirán temas de nutrición y valores como el respeto y el buen trato a través de charlas con psicoterapeutas, quienes los ayudarán a superar problemas de violencia intrafamiliar o de algún tipo de agresión física y emocional. Los participantes de ediciones anteriores pueden incorporarse como oyentes. En la inscripción registraron datos de talla y peso con el fin de obtener un diagnóstico inicial que ofrezca la posibilidad de diseñar dietas personalizadas. Este factor permitirá a los beneficiarios lograr un avance en su estado anímico, intelectual y físico, ya que la base del aprendizaje y el desarrollo integral del niño comienzan desde la alimentación. Con la información de Raúl Ballesteros, Visión Informativa.